Se ha apagado la luz del faro, que alucinante Oye que es loco, se apagó el faro con el sonido, no? Si, no Oye, verdad El señor viene detrás de ese desfile, que alucinante Hay una conexión así No se, hay una luz arriba, maña Pero no se exactamente que es ¿Será eso? Oye, ese punto que está ahí En el cielo Eso es lo que estoy viendo Acércale, ahora acércale, metale zoom Eso es lo que estoy haciendo Oye O sea que es loco Oye, cuando lo veía en Youtube No atracaban ni a hablar No lo podías creer No lo podías creer Oye, no, llévala este, como se llama Lo voy a poner para ver si lo pasan En televisión el domingo Lleva la noche a la noche a la noche a la noche